Ricardo Gareca se arrepintió de su paso por Universitario de Deportes y entendió finalmente que el mejor equipo del país es Alianza Lima. ¿Cómo están amigos del futbolero? El sitio del hincha, soy Wally y les doy la bienvenida a un video más. Ayer Alianza Lima desgraciadamente cayó en el Estadio Nacional Frentes por Boys del Callao, en un partido en el que hay que decir que los rosados tuvieron un gran planteamiento táctico y donde desgraciadamente Guillermo Zalas no se vio del todo bien. Esto tuvo consecuencias, no solo por el resultado, no solo por el trámite de este partido, sino en general porque Alianza Lima no viene mostrando una mejoría, por decirlo de alguna manera. Alianza Lima tuvo un inicio de clausura bastante cuestionable, pareciera ser que los técnicos rivales le han tomado la mano al planteamiento de Guillermo Zalas y no solamente eso, sino que la información que tenemos es que parte del plantel quizá le haya soltado la mano al entrenador. Ante esto, la dirigencia de Alianza Lima ya se puso a trabajar lo más rápido posible para buscar alguna alternativa y volvieron a las bases. Volvieron al año pasado, en junio del 2022, cuando llamaron a Néstor Bonillo a preguntarle si estaba dispuesto a ser director deportivo de Alianza Lima para posteriormente tentar a Ricardo Gareca en este puesto para ser entrenador de Alianza Lima ante la posible salida de Carlos Bustos. Esto se ha reactivado, la información que tenemos de primerísima mano es que Alianza Lima va detrás de Ricardo Gareca y que el profesor se habría dado cuenta de que Alianza Lima es el verdadero equipo grande del Perú, que Alianza Lima verdaderamente representa para él un paso hacia adelante en su carrera y que más bien el equipo del frente fue un error, ¿no? Ricardo Gareca, según la información que tenemos, ha dado su visto bueno para tener una reunión con la gente de Alianza Lima entendiendo que en este momento Alianza Lima es el mejor equipo del país. ¿Qué opinan ustedes, hermanos aliancistas? Déjenme en el cajón de comentarios cuáles son sus opiniones. Yo les soy bien sincero, yo hubiese preferido que Chicho se quede hasta diciembre de fin de este año para después hacer las evaluaciones, pero también les tengo que ser sinceros que si había un entrenador por el que yo estaba dispuesto a hacer algún cambio en este momento, ese sin duda es Ricardo Gareca y si para Ricardo Gareca también resulta atractiva la opción de jugar en Alianza Lima como lo ha manifestado pues será importante creo yo evaluar esta alternativa. Por lo pronto tengo que dejar muy en claro que estas son todavía reuniones preliminares no se ha decidido todavía la continuidad de salas o no simplemente se está evaluando profundamente y se están buscando alternativas ante cualquier circunstancia prevista eso sí, esta decisión podría tomarse en cualquier momento dentro de esta semana previo a nuestro bocadito de fin de semana clásico del fútbol peruano. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, síganme en mis redes sociales wallow-1901 en Twitter y pdt en YouTube Arriba Alianza, be campeón nacional toda la vida